Vamos a continuar el programa de esta noche presentándoles los goles del Barcelona Campeón 1991. Esta historia empezó en el Estadio 9 de Mayo. Gol de Rubén Darío Insúa frente a Deportivo Cuenca. El poeta del gol hacía su aparición con su maestría para ejecutar los tiros libres. El gol de Manuel Uquillas y la primera victoria de Barcelona en el Campeonato Nacional. En el Estadio, la cocha de la ciudad de La Tacunga, Hermen Benítez, anota dos goles para un empate importante de Barcelona que todavía en el comienzo del campeonato no podía utilizar su propio estadio. Nuevo partido, nuevo gol. Aquí frente al clásico rival, el rival de siempre. Un disparo tremendo que se va al fondo de la red. El piche escudero, y Hermen Benítez, envía la pelota al fondo de la red. Otra vez frente a MLE. Pabito Raúl Doriega anota el gol. Desde otro ángulo de la acción, como un auténtico veterano, Noriega, que se ha confirmado, se ha afianzado como titular, anota un gol frente a su clásico rival. Otro de los hermosos goles marcados por Barcelona, una campaña realmente extraordinaria. Jugó al ataque en todas las canchas del país. En el Estadio Monumental, el árbitro sanciona penal, y Wilson Macías clava con este balazo. Otro de los goles del Barcelona campeón 1991. Barcelona tuvo talento, figuras, una campaña notable, que le permitió quedar primero en la primera etapa, primero también en la segunda etapa, y por medio punto no quedó también primero en la tercera etapa, la etapa de los cuadrangulares. Y en esta liguilla final permanece invicto, y culminará su actuación en el Campeonato Nacional, enfrentando el próximo domingo a Nacional en el Estadio Monumental. Con ocho puntos es el campeón de 1991, y puede aumentar su ventaja en cuanto a puntaje, si logra la victoria frente a Nacional, que intentará conseguir su clasificación para la Copa Libertadores de América. Macías por derecha, partido frente a Deportivo Quito, Manuel Uquillas, en el gol. Otra vez frente a Deportivo Quito, Jiménez, pelota al fondo de la red. A lo largo de su partido frente al Deportivo Quito, Barcelona sacó la mayoría de los puntos, y el Deportivo Quito no pudo ganarle en esta temporada. Bonitos goles frente al técnico universitario. La goleada de Barcelona, mostrando la jerarquía de un equipo que poco a poco fue mejorando su producción, hasta conseguir una imagen de un verdadero campeón. Impresionante gol de Muñoz, victoria frente a Deportivo Cuenca, con estos goles de Carlos Muñoz, que anotó una gran cantidad de goles en este campeonato. Hoy aparece Gavica, con toda la importancia que Gavica tuvo en esta campaña excepcional de Barcelona. ¡No! ¡No! no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!